Esquimaparumen ¡Gitem, tu inci pazumez, ¡Banchez, ezo nunkez mottena! ¡Gitem, han berč, ¡Haj humez! ¡Utchez, suzu inci azkana! ¡Gitez, mehk šat arar berenk, ¡Utchenk, karobir arras, ne! ¡Gitez, ezo nesan, ¡Zahumem, gorkes! ¡Gitaz, ezo nesan! Tú, saludos y es que ramos, tú, luz tienes a regar Que es 15 días no te enam, que es 15 días a escanar Tú, saludos y es que ramos, tú, luz tienes a regar Que es 15 días no te enam, que es 15 días a escanar Ni haguem que es, no te enam, que es 15 días a escanar Guitem, anhuca preles, empiez, anxaren que es dire Guitem, imáza chumbez, dorai, katal que es amare Guitem, muchas tarderen, ucien, arobirar más ne Y qué es, y si aza, un momento porque es, y vas, vas, oh, mér Tú, saludos y es que ramos, tú, luz tienes a regar Que es 15 días no te enam, que es 15 días a escanar Tú, saludos y es que era Tú, luz y ni es aregada Que es, y es pensé es motena Que es, y es pensé es ascanada Mi adiós, que es, y es pensé es oranada Ah, ah, ah Gites, mechard, garberen, uced, a robilar de señas Gites, y es a, y es a, y es pensé es que es, y es pensé es pas,اص, o nene Tú, saludos y es que era Tú, luz y ni es aregada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?